¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Si no me conoces, yo soy Naya y te doy la bienvenida a mi canal. Hoy os voy a enseñar cómo hacer este peinado, cómo haceros estas ondas suaves con la plancha que os prometo que son súper súper fáciles de hacer. Ya veréis que cualquiera de vosotros y vosotras lo podéis conseguir. Así que nada, si queréis saber cómo lo he hecho, quedaros a ver este vídeo. Una vez salgo de la ducha, me hago el típico turbante en la cabeza con la toalla y me lo suelo dejar un poquito más de tiempo que cuando me voy a dejar el pelo rizado. ¿Por qué? Pues porque cuando me lo voy a dejar rizado simplemente lo dejo que se seque al aire y cuando me lo voy a alisar o me voy a hacer alguna ondita o algo, primero lo seco con el secador. Entonces dejar la toalla más tiempo, obviamente, me ayuda a que se seque antes. Paso a secarme el pelo, lo hago con este secador que os lo enseño porque cada vez que hago algún vídeo relacionado con tema pelo siempre me preguntáis absolutamente todo. Así que os enseño que este es el secador que utilizo, que es de Philips. Pone aquí Thermo Protect 2200 vatios y no pone absolutamente nada más. Y lo compré, creo que con los puntos de la trabe. Total, que yo lo utilizo con el cabezal planito porque esto hace que el aire salga direccionado y lo quiero direccionar continuamente hacia abajo porque si lo utilizo sin el cabezal, pues bueno, el pelo se seca un poco así a la virulé y a mí me sale así como un rizo muy extraño últimamente cuando me lo seco porque es como que se me está yendo el alisado, que también ya os hablaré de él. Entonces cuanto más direccionado me seque el pelo, mejor porque es como que queda más pulido y después no tengo que insistir tanto con la plancha. Una vez me seco el pelo lo que hago es esperar, siempre y cuando tenga tiempo, obviamente. Si no tengo tiempo pues lo hago todo de golpe, pero si tengo tiempo siempre me gusta esperar un poquito entre que me seco el pelo y ya paso a la plancha para que se enfríe el pelo, descanse un poco y de esta manera siento que la onda me aguanta mucho más. Bueno, pues una vez tengo seco y frío el pelo paso a hacer las ondas, las hago con estas planchas que son las GHD, estas son las normales, digamos las estándar. Como ya os decía al principio del vídeo hacer ondas en el pelo es súper fácil, lo primero que hacemos es dividir el pelo en secciones, yo lo hago de abajo arriba. Dejamos suelta la parte de la nuca, en este caso como queremos hacer ondas bastante sueltitas, bastante suaves, cuanto más pelo dejemos por cada sección mejor. Y agarro el resto del pelo en la zona de arriba, lo hago con estas pinzas. Estas me vinieron con unas planchas de la marca Madame Paris, pero bueno, este tipo de pinzas que tienen esta formita las podéis encontrar en un montón de tiendas de artículos de peluquería, en Amazon, en AliExpress, este tipo de tienda. Y bueno, ya tenemos todo el pelo preparado, así que pasaríamos a hacer las ondas. Os voy a dar un pequeño dato que es diferente para pelo liso que para pelo rizado o pelo ondulado. La base es la misma para los dos tipos de cabellos, que es hacer la onda solo en la punta. La diferencia es que las personas que tenemos el pelo ondulado tendríamos que alisar previamente la raíz y después hacer la onda. Y las personas que tengan el pelo liso de por sí directamente harían la onda en la punta. Entonces, que me voy por las ramas como siempre explicándome. Yo en este momento, como ya os decía, tengo el pelo así un poco medio ondulado y tal, así que tengo que alisar previamente la raíz. Para ello lo que hago es, os voy a hacer aquí un ejemplo, cojo un mechón, lo cojo de esta manera. Como veis, creando como estas particiones y creando tensión. Tampoco os arranquéis el pelo, pero tenéis que crear un poquito de tensión. De esta manera, creando esa tensión, hacemos que el alisado sea muchísimo más fácil y tengamos que pasar muchas menos veces la plancha, vale, yo ahora mismo la tengo fría. La pasamos en esta posición y una vez llegamos al punto en el que queremos hacer la onda, que a medida que vayamos subiendo de particiones va a ser más arriba. Al principio la vamos a hacer muy abajo y a medida, como os decía, que vamos subiendo, vamos acortando la distancia del alisado. Podríamos hacer esta onda desde la raíz y por todo el pelo perfectamente, pero no conseguiríamos el efecto de una onda tan caída y tan suelta, que es lo que pretendemos. Por lo tanto, estamos en este punto en el que ya hemos alisado la raíz y lo hemos hecho con la plancha en esta posición. Lo que hacemos en este punto es girar la plancha, coger el mechón, cerrarlo y darle una vuelta. Os tiene que quedar el mechón en esta posición y lo que hacemos es poner la plancha en posición vertical y de esta manera vamos deslizando hacia abajo. Ahora mismo lo vais a ver en práctica, que parece súper lioso todo, pero de verdad es súper fácil. Os lo hago otra vez, alisamos un poquito la raíz cuando bajamos hasta donde queramos, giramos la plancha, cogemos el mechón, le damos una vuelta, ponemos la plancha en posición vertical y deslizamos hacia abajo. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta es la posición de la plancha para que la onda salga tan suelta y tan suave. Si queremos una onda un poquito más cerrada, lo único que tenemos que hacer es ir poniéndola en posición horizontal. Cuanta más posición horizontal tenga, el rizo va a salir mucho más cerrado. La voy a encender y os voy a hacer un ejemplo. Mientras se calienta, os cuento que yo las ondas siempre las direcciono hacia atrás. ¡Gracias! Es decir, las de esta parte siempre las direcciono hacia afuera y estas también hacia afuera, aunque podéis hacerlo mezclándolas entre los dos, hacer una hacia atrás y otra hacia adelante, estas hacia adelante y estas también, como más os guste. Pero para conseguir este resultado, como os decía, las tenéis que hacer hacia atrás. Y os voy a mostrar también lo que os decía de que si ponemos la plancha en posición completamente horizontal y la deslizamos hacia abajo de esa manera, vamos a conseguir un rizo mucho más cerrado. Aquí podéis ver la diferencia. Esta onda está hecha con la plancha completamente en horizontal y está completamente en vertical. También podéis ver que, lógicamente, cuanto más cerrado sea el rizo, más largura pierde. Por lo tanto, a mí siempre me gusta hacer las ondas en vertical. Lo que sí os comento es que el cable siempre tiene que ir hacia arriba. Porque al deslizar la plancha lo hacemos en posición vertical y si lo hiciésemos con el cable hacia abajo, a medida que vamos bajando perderíamos el mechón por aquí y no conseguiríamos absolutamente nada. Entonces lo hacemos en esta posición, ya que si va para arriba el mechón, igualmente va hacia la plancha. También os comento que la zona de adelante, la zona del flequillo, siempre intento ondularmela un poquito más porque soy doña inquieta y siempre estoy riqui, 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 tocándome el pelo. Ya os dije en el vídeo de pelo graso, que consejitos vendo que para mí no tengo. Es un mal hábito, lo sé, pero estoy todo el día tocándome el pelo entonces las ondas de adelante se me caen mucho antes. Que de hecho, a medida que ha ido avanzando el vídeo, seguro que lo habéis notado que esto ha ido perdiendo forma, pero por segundos. Total, que una vez tengo todas las ondas hechas, lo que hago es coger un poquito de aceite. El que estoy utilizando en este momento es de la marca también Grow Gorgeous que a este le queda ya nada y menos. Tengo ahí el aceite de India de Icon esperando ya para estrenarlo y bueno, cojo unas gotitas, la pongo en la palma de la mano, lo extiendo así y lo que hago es abrir esa onda que acabamos de hacer, romperla un poquito. De esta manera conseguimos que ese aceite llegue a todos los mechones y que la zona de la punta también coja más volumen. Además que una onda así un poquito rota, un poquito abierta, siempre queda bastante más natural para mi gusto, para mi gusto, mucho más bonita que una onda recién hecha de plancha y completamente cerrada. Y ya estaría. ¿Veis qué fácil? ¿A qué es mucho más fácil de lo que os pensabais? Si es que no tiene misterio. Coges plancha, giras mechón, pones en vertical, deslizas en vertical y ya está. Así que nada, hasta aquí el vídeo. Espero que os guste, sobre todo que os pueda servir de ayuda, que si lo ponéis en práctica por favor, por favor me lo enseñéis por redes sociales, que las tenéis por aquí. Y deciros también, antes de que se me olvide, que esta semana pasada y creo que la anterior también no pude cumplir lo de los dos vídeos a la semana, martes y sábado, porque he tenido unas semanas un poco caóticas. Así que bueno, esta semana tenéis este, no sé si podré subir otro más. Así que bueno, lo que voy a hacer es no poner fecha de momento, porque ya os digo que me ha cambiado un poco la rutina, así que está siendo un poco, ya os digo, caótico. Voy a intentar subir un vídeo a la semana, por lo menos. Siempre intentaré hacer lo más que pueda, pero mínimo hacer uno y no sé qué día lo podré subir, ¿vale? Así que bueno, os mando otro besazo enorme. Muchísimas gracias por acompañarme un vídeo más y nos vemos en el próximo. Chao.